Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Bienvenidos chavales, siguenmelo y estamos en Un nuevo vídeo más para el canal Estaba tranquilamente aquí, bueno, pasando Las vainas de la vida al cobre cuando de repente El Smoke, literalmente De buenas a primeras, ¿a qué se ha cargado? A Capcom, pero, mira ¿Por qué hace eso? Ah, y son españoles What the fuck, bro Son españoles estos dos Ah Cojones, ay, me ha pegado a mí y todo, digo, pues me mata Amiga, no me maten, no le maten a mi amigo Están arriba, ¿verdad? Me cago en San Pitopato, tío Vale, pues Nada, tenemos un tóxico ultra Toxic, pero te digo, este es, el Smoke Se ha metido, eh, ha ido a poner El caja en la puerta y le ha matado Al otro Pues no sé qué hacer, la verdad, porque estaba aquí tranquilamente Y haciendo cosas, estaba reforzando Y cuando de repente, pum, va, y digo, hostia Digo, tengo que poner me agrava y todo eso es vaina Gente, cuarto capítulo de la pita del cobre ¿Seremos capaces de hacer esto? De hecho, me ha cogido este personaje sin querer Uy, va, está complicado, ¿eh? Este se va a tener que tirar, ¿eh? Te digo, soy malísimo con las simmatomáticas Vale Me cago en 10 Esto va a estar complicado, gente Me tengo que poner las pilas Lo he dicho, me acabo de levantar hace casi un minutillo De hecho, me acabo de duchar Vale ¿Quién queda? Nuestro amigo Vale, lo malo Que este no sé qué más va a poder hacer con él, gente ¿Por qué? Porque va a hacer todo rato jodiendo Porque de hecho es lo que ha hecho todo rato ¿Vale? De hecho, ha matado al Capran Luego ha querido matar a uno de nuestros compañeros Y no ha podido Bueno, no sé si ha podido Igual le ha quitado algo de vida con un smoke o algo Pero no lo sé, no lo he visto Por hecho, estaba aquí pidiendo que si lo ves Que si la cámara tenía desconfigurada Fuera, la tenía descolocada Vamos a darle info Se la puede hacer, ¿eh? El mismo se la puede hacer Se la puede hacer Venete, amigo Venete Vale, no pasa Nice strike Nice strike Este pobre tío es en plan Loco, capacha ¿Qué decís? ¡Ay! ¿Cómo que qué decís? ¡Guacho! Baja Cagón, baja ¡Ja, ja, ja! Vamos abajo Vamos a poner unas pilitas con esta gente ¿Sos uruguayos? ¿Cómo te invito a las... El uruguayo, ¿eh? Uruguayo Y sí, gente Hace poco Bueno, hace poco Hace un tiempo Gracias a vosotros Me enteré de que había dos diferentes acentos Que el argentino y el uruguayo No eran el mismo Aunque yo pensaba que sí, la verdad Pero no El uruguayo Es como más así Argentino Es que no sé la diferencia, ¿verdad? Pero creo que el uruguayo Como más dejado, ¿no? Como más... Uy, me siento como muy bajo en la silla, ¿no? No sé Gente, hoy he dormido como el puto culo En serio O sea, no sé si me veréis por aquí Las... 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 No sé, me voy a decir Las humedades, ¿sabes? Y la humedad de los ojos Las ojeras, gracias Eh... Cuidado con el tonto este Que viene aquí a... Vale, mira, ya está con la pistolita el tonto Mira, ya está con la pistolita, mira, mira Ya está con la pistolita A ver si le pega a alguien Tonto lo huevo Lo peor, que bueno Que le pega un pequeño disparito, ¿vale? Al... Al smoke Me ha quitado un poco de vida O sea, un poco de vida Me ha quitado un poco de... Eh... De puntos Pero bueno NT Let's go Y luego tampoco hemos podido reforzar nada Porque claro Me he puesto ahí a... Mira, mira Está ahí nada más que haciendo... Mira cómo me rompe esto Mira cómo me rompe Mira qué es lo que hace Está cerrando las puertas Eh... ¿Por qué cerrar esto? No cerréis esto, hombre No cerréis las puertas Vale, aquí necesitaríamos sí Unos alambres y eso Pero... Está complicado, ¿eh? Vale Lo bueno que el de otro equipo A ver, no estoy así Comparcación un poco sin querer Pero... Pero por ahí, por ahí, ¿eh? No reforzar a la gente, tío En la primera ronda igual He reforzado yo dos puertas O sea, dos paredes creo que han sido Y nada más Lo malo Que como venden por aquí Va a explotar esa vaina Pero bueno Vamos a hacer la retada padre, ¿vale? Vamos para arriba, gente Nosotros han cerrado las puertas Hay que ir para allá Hay que ir para allá Y se va Pues mira, mejor ¿Where? ¿Por qué cerrar las puertas, tío? Están asesinados Cierran todas las puertas, tío Vamos a suponer que es difícil Estar para aquí con nosotros, ¿vale? Voy a buscarlo, tío A las maestras No sé si está aquí atrás Bueno, al principio creo que está Tenemos uno allí Metemos varios Acá hay uno abajo Contamos que nadie esté cubriendo Las puertas guardias Uno atrás Contamos Vámonos Ah, pues No sé que tenía el difícil O sea, lo tenía finca O sea, perdón, finca Zofía Pero no sé dónde lo ha Dónde lo ha cogido Porque claro, yo pensaba que estaba en 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 meeting, ¿vale? En Open No, no, no ¿Cómo se llama, tío? Me acabo de levantar Y estoy aquí más empanado que nada Y lo he dicho Encima he dormido fatal Pero fatal Me duele la cabeza El cuello He dormido muy mal, tío Uff He dormido como el culo, sinceramente Pero bueno ¿Qué es? Estaban en En meeting ¿Cómo se llama? En meeting en español, tío Eh Salas de reuniones Madre mía ¿Recordáis el otro día que os dije Que no me acordaba de ciertos Callouts en español? Y tal Pues a eso Meeting es meeting Open area Mira que es Open area es A la mierda Pues muchas veces también Está ahí un poco Vale, el tonto El huevo este se ha ido Eh Voy a ir todo el rato con Jager Porque creo que van a No sé, creo que va a ser bastante bueno Vale, Jager es una persona bastante Bueno en defensa Porque puede para agarradas Puede para avance Los enemigos con sus alambres Tiene buen armamento Tiene buena velocidad Por lo que me viene bastante bien ¿Sabes? Es un poco de todo Vamos a poner Voy a poner de hecho dos aquí Dos ADS aquí, ¿vale? Y el otro lo pondré O para blancas O para Uy, una mira Eh The Quarantine Mark Una Una pochada Exactamente digo eso Vale, son españoles, ¿vale? Eh O hispanohablantes por lo menos Lo digo, la puntería que tengo ahora mismo Es la de mi padre Mi cicleta Vale, cuatro para cinco Va a estar complicado Y por desgracia Esto es algo que suele dar bastante, ¿vale? El tema de que Uno se mete nada más que para matar A toda la gente del equipo Tal cual, ¿eh? O sea, es súper Es muy normal, la verdad Vamos a poner esto por aquí Iba a poner este en blancas Pero no, no voy a ponerlo en blancas De hecho voy a ponerlo aquí Ya que el compi se pone aquí Eh La, 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 la Voy a ponerlo aquí, va Un poquito más ¡Eh, carajo! No me grites, cagón No me grites ¿Caramelo? Cuidado, mijo Eh, me voy a haber quedado en En ático Si se que me voy a ir gritándome A estas horas de mañana A ver, estas horas tampoco Son las 11 y algo Vale, me hubiera gustado Quedarme allí en ático Ve, ya he quedado en blancas De hecho Vale, aquí me siento más seguro ¿Por qué apunta para abajo? Salir, también te voy a apuntar Concibir aquí, ¿sabes? Me toca hacer aquí un agujerito Hay que hacer un agujerito Para mirar aquella Aquella puerta Tenemos uno Uno muerto Se va a morir ahora también De huesos, pero Tengo que hacer preface Si no me mata Vale, en fin ¿Han mirado esto? Sí, vale ¿Voy a animarlo? Bueno Aguanta, ¿vale? Aguanta, aguanta Ahí está el tío, loco No lo veo Tengo que ir pegado Buenísima Ahora ganamelo Grande 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 Grande, mis panitas Grande Esta Se gana por los panas Por los panas Que los porno tienen culpa De que haya venido el tonto este Tú Lo malo Que no le hemos pegado Ni reporte ni nada ¿Vale? Porque ha matado Ha jodido un par de rondas Y luego se ha ido La vida de... Y te digo Esto también nos cobre, ¿vale? Porque aún estaba bajando La cuenta tal y cual Pero vamos Esto es lo más habitual Vale, voy a ir con... Seguramente... A ver, me apetece ir con Ash Porque es un personaje Anti-todo Bueno, es un personaje Para rushear ¿Vale? Para llevarte un par de bajitas Y let's go Vale, tenemos Y te digo Se ve que era... A ver, te explico Porque sabía Os explico porque sabía Que eran españoles, ¿vale? Cuando he visto Quarantine Mark Digo Bueno, Mark Es un nombre así muy común Quarantine tal y cual Pero he visto a Quarenton Bam Bam Y digo O a ver Quarenton Bam Bam Es un cuarenton Pum, pum ¿Sabes? No sé si me explico He dicho Pues entonces Tienen que ser españoles Cien por cien Y luego lo escucho hablar Digo Españoles confirmados Españoles por el mundo ¿Dónde? ¿Abajo? ¿Arriba? Arriba Ok Me podría meter Por blancas, ¿vale? Es decir Me podría meter directamente Por aquí Ah, tiene un montón De estas alambres aquí Estos por diosero Estos Están como el culo Puestos, ¿vale? Me los puedo pasar Por el... No sé si me los puedo pasar Por el culo Joder, coño Está metido a la izquierda ¿Dónde salgo? Bah, salgo en mal sitio Podría haber salido por desguaces Justo en la contraria Pero bueno, NT Vale Lo bueno es que vamos De ventaja de uno Gente, eso es muy bueno Vamos dos a uno En el marcador Hemos ganado La dos de tres defensa Lo he dicho La primera ha coincidido ¿Eso coño es, tío? ¿Has asustado? La primera ha coincidido Bastante malas cositas ¿Está arriba? Sí Vale, iba a meterme Por blancas Pero no... Ya no tiene por qué Ahí se ha coincidido Bueno, que justo he tenido Que perder tiempo Para el tema de grabar Encima me han pillado A... A KICTC Que no es un personaje Que me guste nada De hecho no me gusta nada Vale, eso es un Jager Toca, toca, toca No, tiene por qué Es un Jager Tenemos aquí pegada derecha ¿Vale? A ver si tiene ADS o algo No tiene ADS Perfecto Lo malo es que no ha roto El puto mierda este Tiene que pegarle el pep aquí Así que tiene que cuidar Que no me saca justo por allí Ahora debería romperlo Ha roto el mute Tenemos justo de frente, tío Tenemos más pica izquierda La más pica derecha Es ese Pígame para aquí, perro Jotame un poquito, ¿vale? Vamos a meterle los ojos ¿Dónde está puesto el otro, tío? No lo veo, ¿eh? Al otro Ha muerto por blanca Se ha muerto por blanca Ay, ¿dónde estaba? Está complicada, ¿eh? Vamos a intentar entrar desde el principal Pero estando los cuatro vivos Y todo eso Está complicado Vale, bien Joder, qué timing, loco Qué timing Justo, gente Cuando me ha piqueado Se ha puesto En la silueta De mi compi detrás O sea, no he visto Que me piqueaba Vaya ¿Veis? Estos son Smurf A lo mejor Te digo A lo mejor son Smurf En oro O cosas así Pero esta gente No debería estar aquí ¿Sabes? Porque no estamos En un rango para ello Es decir, ahora mismo Estamos en bronce Bronce algo ¿Sabes? Voy a pegar un roseo Me molaría pegar un roseo De hecho lo debería haber hecho antes Pero me he equivocado de respawn Vale, me hubiera gustado Entrar por desguace Entraba directamente por blancas Y perdía muy poco tiempo ¿Qué pasa? Que yo vengo desde aquí O tengo que ir por aquí Toda esta vuelta O tenía que estar por aquí Todo esto Perdía mucho tiempo Era útil Es para coger y hacer un ataque rápido De hecho voy a ir ahora Para la zona de obras Porque van a estar abajo Y si... Bueno, de hecho Vamos a ir por aquí Y si veo que hay mucha gente En obras Cambio respawn Y me meto por principal directamente Pero lo dicho Hay que meterse a tope Que sí que siento Que es la primera partida Que he hecho Estoy súper frío Acabo de levantarme Tengo la cabeza Que me va a explotar El cuello parece El de Fernando Alonso Ahora mismo Literal, me duele un montón No sé muy bien por qué Vale, están aquí abajo Vale Vamos a sacar la info De aquí de... De cómo va esto Están abriendo No sé Puede ser por alguna mira Que vayan a poner Porque eso es el... Es la mira, ¿ves? Vale Pues Príncipe no podemos... Perdón, por aquí no podemos entrar Vamos a entrar de hecho Por blancas Eh... Desguace Blancas y hacia abajo Y me mutea Por qué macho Que Daiming también te digo, ¿no? Va a ser un poco a los YOLO, ¿vale? Oh ¿Qué pasa? No me he enterado, gente ¿Qué ha pasado? Ah, y tengo el sedas ¿Por qué? What the fuck No he rompido la cámara, ¿vale? Porque si no saben Que se ve por aquí Y necesito que no sepan Absolutamente nada Nada, nada, nada ¿Esto por qué? Nadie, por aquí Por aquí De arriba Voy a caperiño Voy así porque literalmente En este rango Hay mucho rato, tío ¿El momento que escucha a alguien? Fuck Joder One on ping, ¿vale? One on ping Joder Eso pasa por Por jugar Como si estuviera En caliente Estando frío Que le he disparado He pensado que le he tirado al suelo Y iba a perder el otro Digo, no Vale, al principio Los miedos deberían hacérselo Con un carabomba, ¿vale? Bueno Ay, madre mía Joder Tal cual, o sea Porque he hecho el He disparado para el lesión He pensado que lo he tirado al suelo Mira, ¿ves esto? O sea Esto no es bronce ¿Sabes? A lo que me refiero Suele ser así nuevamente Ilegal eso, eh Ilegal Ilegalísimo Venga, va Se remonta gente Se puede, se puede, va ¿Y sabe que es lo peor? Ay, pues sí que es argentino De verdad Muchachos ¿Sabe que es lo peor, gente? Lo que habéis visto El tema de que He matado a los dos pacos Y se ha quedado justo El que tenía que vivir, tío O sea, el que tenía que morir Que era el bandit El que el bandit estaba empanado Era o izquierda O derecha Me ha dado por mirar a la izquierda Pese a que a la derecha También había escuchado a uno Que en este caso era el bandit He tirado a la izquierda Luego Si hubiera ese revés Es decir, si He disparado al lesión ¿Vale? Si en vez de coger Y después de que lo hubiera disparado Primeras Lo hubiera dejado El lesión ese me mataba ¿Vale? Porque ese sé que no es una smurf O eso, creo O sea, a mí ese me la bufa Sin embargo, si hubiera matado al bandit Me hubiera dado tiempo de sobra A hacer el flick hacia atrás Es decir, hacer el El 180 hacia atrás Y matar al otro Pero ¿Qué pasa? Y obviamente es este ¿Vale? Si remontamos esto La ganamos, ¿vale? Si la remontamos Si no, está complicado Le he hecho una pena Una pena porque ¿Por qué está tan perigua la cámara? Ahí está Una pena porque estoy Ultra frío y Joder Pero bueno NT Fete, esta me molaría ganar Por eso, tío Porque hay dos españoles en equipo Y yo que sé Siempre que hay españoles en equipo Tal y cual Pues me mola Por eso es que ganen Vaya Me he cogido una sledge Porque aquí necesitaba Sí o sí Unas militas largas ¿Vale? Ya que van a estar en traseras Siempre en cocina Vale, el bandit Pasa y voy a jugarlo Ultra safe ¿Por qué? Porque no quiero perder esto Antes había Antes he hecho ese pequeño ruseo Por el hecho de que De que podía De que podía De que podía perder Que no pasaba nada Y vamos dos, dos Gente Ha habido un pequeño cortecillo Porque ahora debe llegar a mi hermano ¿Vale? No me lo creo Dos, cuatro, tío Está complicado, ¿eh? Le he dicho he perdido Toda la iniciativa Por eso, tío Me cago en la madre Que me parió Había dos, cuatro El otro día Sí o sí Debería piquearme Más que nada Porque van dos, tres En el marcador Y estamos dos para cuatro Se coge un buen pixel Desde aquí Pero no me piquea Ni el tato Nah Y también No sé qué hacer, gente Este, tengo que matar Este, vale Perfecto No pasa nada Quiero hacer que el bote Contra la pared Debería morir No he muerto Lo mal que me parió Tengo que matar a los CC Tengo que entrar por el principal A tope Hay un injury, ¿vale? Deberíamos entrar Hay que revivir a ese, tío Acabe de revivir Ahora sí que se ha muerto Me cago en diez ¿Qué hace este doc aquí, tío? NT Nos trae buen intento ¿Veis lo que os digo, gente? Con los rangos absurdos Los rangos bajos Que hacen cosas que no te esperas, tío Es absurdísimo O sea, ¿qué hace un doc En esa esquina, tío? Sorry No pasa nada No se ha podido, por desgracia Lo he dicho Tenemos un Asmulf en otro equipo En el nuestro un tóxico Y es complicado Es lo que hay La vida del cobre En su máximo explotado ¡Suscríbete al canal!